Le damos la bienvenida una vez más a este curso de liderazgo cristiano. Estamos en el libro número 4, en la lección número 6, que se titula Lo que los líderes hacen. Estábamos comentando recién que hay una diferencia entre la lección 6 y la 7. Las 7 son las 20 características de los líderes y usted puede tener todas las características como líder, pero en la lección 6 vamos a hablar de lo que usted debe hacer o lo que los líderes hacen. Una cosa es lo que usted debe ser y otra es lo que debe hacer. Aquí en los Estados Unidos, en los últimos 50 años, se está hablando mucho de información acerca del hacer. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Por ejemplo, uno puede conseguir libros como ¿Cómo hacer para tener éxito? Los 20 pasos para el éxito, los 7 pasos para el éxito, ¿Cómo hacer para ser un buen marido? Todo lo que hay que hacer. Entonces, nosotros en América Latina, ¿qué nos sucedió? Comprábamos los libros de qué hacer, pero nos olvidamos que en los Estados Unidos, 150 años hay, antes de esto, de literatura del ser. Una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Entonces, usted se compra un libro de qué hay que hacer para ser organizado. Entonces, haga su agenda. Entonces, uno hace lo que dice el libro, pero usted tal vez no ha leído toda la base del ser. Entonces, usted puede hacer agenda, pero no ser organizado. Entonces, los latinos hacemos agenda y nos olvidamos de leerla, porque no somos organizados. Entonces, usted puede hacer lo que dice el libro para ser un buen marido, pero usted no es un buen marido, porque usted no está preparado en el ser. Primero tenemos que ser para después hacer. Entonces, nosotros vamos a establecer en el capítulo 7, por cuestiones de orden cronológico, vamos a hablar de lo que hay que ser. Pero ahora vamos a hablar de lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque ya hemos puesto un poco de base acerca de esto. Número 1, un líder anima. Y no es que tiene que ser un animador de fiesta. Un líder anima quiere decir que un líder hace que la gente se sienta motivada, que la gente se sienta animada. Con sus palabras y con hechos, el líder le da ánimo a la gente, ganas de seguir adelante, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un buen líder, un buen líder es una persona que lleva adelante, que empuja a la gente con palabras, con sus hechos, que la gente lo ve haciendo, la gente lo ve con buena onda, con buen ánimo. Es terrible esa gente que quiere liderar y están siempre desinflados, con la cara larga, que siempre es triste. Y mire, ¿qué tal si hacemos esto? No. Mire, vamos a triunfar. Y bueno, no sé si vamos a triunfar, pero por lo menos le hagamos. Vamos a ganar el partido y no sé, pero bueno, por lo menos corramos de acá para allá, ¿sabe qué pasa? No, un buen líder sale a la cancha gritando, vamos a vencer, vamos a triunfar, dando gritos, la gente empieza, ¿no es cierto?, a gritar. Hay una película que me gusta mucho que se llama Corazón Valiente con Mel Gibson y él logra hacer que la gente, que su ejército se ponga bravo y agarren ánimo y se pongan valientes, ¿no?, porque él los anima, no permite que los demás se desinflen, porque eso es lo que hace un líder, un líder debe animar porque la gente ya viene a veces desinflada. Vas a tener en el grupo siempre gente que es un poquito así, está en un proceso de transformación. Generalmente los que son más bebés espirituales, mientras más chiquitos, más se desaniman y todo eso. Entonces un líder anima. Número dos, un líder inspira. Se inspira haciendo las cosas y la gente te vea como alguien digno de imitar. Un líder es un inspirador. Así que, como alguien dijo alguna vez, si querés verme llorar, quiero ver lágrimas en tus ojos. Si querés que barramos, te quiero ver con la escoba en la mano. ¿No es cierto? Porque hay muchos que dicen, no, vamos a hacer, vamos a hacer, y entonces no hacen nada ellos. Entonces dicen, ¿pero qué le pasa? Este no me está inspirando. Pero cuando nosotros vemos a un líder, te tiene que inspirar. Tengo que decir algo que tal vez no está aquí, me viene a la mente. Pero quiere decir que un líder debe ser inspirador en todos los aspectos. En las características lo vamos a ver, pero quiero adelantar un poquito esto. Nosotros debemos inspirar en todo. En nuestras actitudes, en nuestros modos, en nuestra vida espiritual, incluso hasta en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de arreglarnos. ¿Se habrán dado cuenta ustedes que usted está tal vez en un lugar público? Y usted ve pasar una persona toda desalineada, que no se cuida, que está hecha una sabandija, como decimos a veces, pasa por adelante tuyo y vos te sentís bellísimo. Porque el otro está todo desarreglado, desalineado, sucio, despeinado, vamos a decirle extremo, ¿no? Y vos lo ves pasar así, ¡ay, este está terrible! Pero vamos a decir que al rato pasa uno súper bien arreglado, que se cuida, bien vestido, no quiere decir caro, pero bien vestido, ¿no es cierto? Y pasa por adelante tuyo, bien arreglado, bien parado, y cuando lo ves pasar, ¿qué haces? Lo mirás, ¿no? ¿Y qué tenemos la tendencia a hacer? De arreglarnos nosotros mismos. Porque el otro te inspira. Nosotros tenemos que inspirar a las personas, que ellos vean que somos dignos de imitar. Que ellos digan, mirá mi líder cómo habla bien, yo quiero hablar como él. Mirá cómo se viste. Y ustedes se van a dar cuenta que con el tiempo la gente, que ustedes, sus hijos espirituales, van a ser como clones de ustedes. Van a ser las cosas que ustedes hacen. Si ustedes son gente que se arregla, que busca de agradar en todas las cosas, ellos van a empezar a copiarse de ustedes. A ser que un líder inspira, ¿sí? Número tres, un líder motiva. Tenemos que ser motivadores. Recuerden ustedes que no estamos en una jefatura, así que la gente no está con nosotros para no perder el empleo. Así que la motivación, la inspiración, el animar a la gente, son cosas muy necesarias en un líder. Porque la gente no está obligada a estar con nosotros. Si usted tiene un líder maltratador y golpeador, y que trata a todos como un perro, y tiene al lado un líder que inspira, anima, motiva, la gente va a preferir estar con el otro. Queridos, hay una competencia, no la queremos y no nos gusta, pero existe. Existe. La gente dice, no puede haber competencia entre las congregaciones. No, no, no la queremos, ni hablamos de eso. Pero existe. De manera tácita o implícita, pero está. O sea, no la queremos, pero si usted tiene una congregación donde el pastor desanima a la gente, no inspira a nadie, o los líderes son cara de perro, y mal gestados, y la música está terrible, y las sillas son un veneno, y todo desarreglado, y encima te tiene una palabra que te desaniman, y que te sentís un pecador y una basura cada vez que te vas, y al lado hay una iglesia que está todo arreglado, está todo lindo, la gente te atiende con una sonrisa, hay estacionamientos disponibles, el clima está agradable, la música está buena, la gente te bendice, te dan una palabra de inspiración, cuando te vas, salís después de haber reconocido tus errores, con un proyecto de transformación y de cambio, salís contento porque sabes que vas a cambiar en la semana y que Dios te va a bendecir. ¿A cuál iglesia vas? Claro, un pastor amigo me dijo una vez, se juntan más moscas con miel que con vinagre, ¿por qué la gente se juntaba con Jesús? Pedro le dice, Señor, ¿a quién vamos a decir? Solo tú tienes palabra de vida eterna, lo otro son un montón de religiosos paleros, puro palo, pero tú te paraste en el sermón del monte, diste ese sermón ahí en la montaña, y dijiste, dichosos los que lloran. No dijo, fundanse y mueran como perros, todos los llorones, porque no son como yo. Así predicaban los religiosos. Jesús dijo, dichosos los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. La gente dijo, eso es lo que mis oídos necesitaban, eso es lo que mi corazón estaba pidiendo. Número cuatro, ya hablamos acerca de eso, de influencia. Una de las definiciones de liderazgo es esa, influencia. Le dijeron a alguien, defina liderazgo en una palabra, influencia. Un líder tiene influencia, influencia sobre la gente. Dice Josh McDowell en uno de sus libros que una persona, aunque no quiera, a lo largo de su vida, va a influenciar a 10.000 personas, sin querer. Imagínense en un liderazgo. Ahora una persona puede influenciar de manera positiva o de la otra. Nosotros como líderes, que influencimos a las personas de la buena manera, que transmitamos la influencia que recibimos, que transmitamos el ADN de esta casa a nuestros líderes, a los que están debajo de nosotros, para que ellos sean clones de nosotros, que transmitamos una buena influencia, que la gente sepa que nosotros somos buena influencia. Porque si transmitimos mala influencia, la gente se va a perder. Y no quiero pensar que después Dios nos pida cuenta por eso. Número 5. Un líder dirige. El que dice que es un líder y nadie lo sigue, está dando un paseo. ¿Se acuerdan que está en unas lecciones anteriores? Para dirigir tenemos que conocer el camino, tenemos que conocer la visión, tenemos que saber hacia dónde vamos. No podemos decirle a la gente síganme y la gente nos dice a dónde. Y no sé, pero síganme. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Y es una de las cosas que la gente más busca. Alguien que sabe a dónde va. Porque la gente está buscando a alguien que tiene claro el camino. Tenemos que guiar a la gente saber hacia dónde la llevamos. Cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, podemos dirigir a la gente y la gente nos puede ayudar. Por eso transmitir la visión es muy importante. Porque cuando la gente sabe a dónde la estás guiando, ellos te pueden colaborar. Y dicen, ah, bueno, vamos a tal lado. Bueno, yo te ayudo. Vamos a remar. Yo guío el timón. Yo estoy con los remos. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Yo sé que vamos a algo. Pero cuando la gente no sabe a dónde va, no te colabora y se aburren. Número seis. Un líder moviliza. En el libro dice, el líder no se queda de brazos cruzados. Al principio dije, si querés que barramos, te quiero ver con la escoba en la mano. Así que, movilizar significa hacer también. Yo sé que es muy importante el chairman, la persona que está en la silla dirigiendo. Es muy importante dirigir. A veces, cuando los dirigentes toman el trabajo de los demás abajo, se pierde la cadena de mando y la gente se dispersa porque no hay quien dirige. El dirigir es muy importante. Pero una cosa es dirigir, otra cosa es movilizar. Para movilizar, la gente tiene que verte haciendo también. ¿Verdad? Número siete. Un líder activa. Dice el libro, mueve a las personas al desarrollo de sus dones. Y eso es muy importante. Activar a las personas. También eso tiene que ver con que las personas aprendan a creer en sí mismos. Rick Warren dice, yo le doy permiso a mis líderes que cometan un error al mes. Claro, no están obligados, ¿no? Pero, pueden cometer un error al mes. En otras palabras, les perdono que cometan un error al mes. ¿No? Porque uno tiene que transmitir a la gente que creemos en ellos. Eso va a ayudar a que ellos se activen. Cuando nosotros estamos transmitiendo dudas sobre ellos mismos, ellos no se sienten capaces. Tenemos que decirles, you can do it. Tú puedes hacerlo. Tú puedes, tú puedes. Ellos tienen que saber si Dios los ha llamado es para algo, ¿no es cierto? El libro de Gálatas dice, Dios nos llamó. Así que, si Él te llamó, es porque Dios sabe que puedes. Si no, ¿para qué te llamó? Usted no contrataría a alguien que no sirve. Tal vez lo contrató porque usted no sabía que no iba a servir, pero eso no es el caso de Dios porque Dios sabe todas las cosas. Así que, si Dios te llamó es porque Él sabe que tú puedes. Active a su gente. Dígale, tú puedes. Anda, sana, orá. Impone manos, sana a los enfermos, echar fuera demonios. Hay un pastor que estuvimos escuchando un mensaje y que él en un retiro, en un encuentro, se manifestaron unos demonios y los líderes corrieron, pastor, venga a liberar el endemoniado, ¿no? Libérenlo ustedes y se fue. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que se vaya? Lo se está activando. Que cada vez que haya una manifestación lo van a llamar y si no viene lo van a dejar endemoniado al otro. No. El legalismo y la religiosidad nos han enseñado a creer solo en Dios. No creas en vos. Eso es lo que dice la religiosidad y el legalismo. Crea en Dios y en vos no. Porque si vos crees en vos, estás pecando. No. La sana enseñanza de Jesús nos dice que tenemos que creer en Dios y creer en nosotros mismos. El Señor nos faculta, nos envía. Dice el Señor, os doy autoridad, les doy poder, los envío a echar fuera de demonios. Ocho, un líder en octavo lugar convence. Tiene la visión, se mueve en ella. Vos no podés convencer a nadie si vos no estás convencido. Tú necesitas estar convencido que la visión que nosotros tenemos esté metida en tus huesos, en tu carne. Tenés que estar súper metido. Si hay algo en lo que tenés dudas, despejá las dudas, orá, para que esta visión se te meta en los huesos para que puedas convencer a los demás. Yo sé a dónde vamos, sé exactamente lo que vamos a lograr, vamos para adelante. Entonces el líder convence. Número nueve, algo que no nos gusta hacer a los líderes, no creo que haya quien lo disfrute, corregir y disciplinar. Pero aunque no nos guste, lo tenemos que hacer. Es algo más que está dentro de nuestras responsabilidades. Un líder corrige a la gente y disciplina. Claro que la disciplina y la corrección es necesaria hacerla, pero se debe hacer con amor. Porque la finalidad de la corrección es que la gente mejore. No es castigar a la gente para que se vaya y para que no vengan más. Sino es dar una oportunidad. Uno de los grandes problemas de la educación moderna es que cuando reprobaste un examen perdés el año. En muchos casos. Y algunos hasta la carrera porque desertan y es uno de los grandes problemas que le quitan a la gente la oportunidad de aprender del error, que es una de las escuelas más grandes que tiene la vida. El error. ¿Cuántas veces uno comete un error y dice, mira lo que me pasó, pero aprendí? Así que uno disciplina y corrige para que la persona aprenda. Número diez y último, un buen líder toma riesgos. Arriesguese. Nosotros vivimos tomando riesgos. Nos arriesgamos con la gente. Creemos en la gente. Creemos que lo pueden lograr y tomamos el riesgo y decimos, anda y hazlo. Hay veces que la gente nos deja sorprendidos. Wow, mira las cosas que están haciendo porque le hemos enseñado a creer en Dios y le hemos enseñado a creer en ellos y hemos corrido el riesgo de enviarlos a hacer la cosa. Y se han desarrollado, nos hemos sorprendido nosotros y se han sorprendido ellos. Gloria a Dios porque el poder de nuestro Dios se manifiesta en las personas. Tome riesgo porque si nosotros somos gente de fe y le creemos a Dios, creamos a Dios y creamos en la gente. Creamos que Dios va a hacer en la gente lo que también hizo en nosotros. Mire, la gente no va a ser igual a ti. Exactamente igual a ti puede que no sean pero probablemente sean mejores en muchas cosas y en otras no, pero no somos todos iguales, pero crea porque la gente va a alcanzar grandes cosas. Corra riesgos, no tenga miedo, hágalo con sabiduría, pide la guía a Dios, confía en su gente, haga estas cosas y va a crecer y va a recibir bendición. Espero que esta lección te haya servido, que haya sido de bendición, no te pierdas la próxima y la última. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!